Estamos sufriendo mucho. La verdad que todos nosotros sufrimos cuando hubo un muerto. No necesitamos sumar muertos para sufrir. Estamos en cinco días de duelo porque llegamos a un número de muertos que nos duele mucho y que merecen nuestro reconocimiento y nuestro homenaje porque todos y todas perdimos algún afecto. Y para nosotros no es intrascendente que eso pase. No lo es, pero tampoco es un negocio porque hay quienes con esas muertes negocian, hacen su propio negocio, el negocio de dividirnos, el negocio de ponernos en veredas enfrentadas. Y yo estoy seguro, absolutamente seguro, absolutamente convencido que a todos y a todas las argentinas cada muerte les duele por igual. Luchar por conseguir las vacunas no era una cosa fácil, era una cosa muy compleja. Mucho más que compleja. Pero no bajamos nunca los brazos porque estábamos convencidos que ese era el camino. Y poco a poco las vacunas llegaron. Y cuando empezaron a llegar las vacunas se enfermaban, las vacunas eran veninos. Y decían que no había que darlas. Y asustaron a muchos argentinos y a muchas argentinas. Y nosotros fuimos con nuestra prédica para que nadie temiera, para que todos tuvieran la convicción de que estaban encontrando en esa vacuna una solución. Y ya llevamos vacunados a más del 60% de los mayores de 18 años. Y empezamos por los más débiles, por los mayores de 60 años. Que eran una gran preocupación nuestra desde el primer día porque habían quedado abandonados en los cuatro años anteriores. ¡Gracias!